Estamos de regreso, de regreso aquí en lo que es su espacio, deportes, en lo que tú, antes de la, acuérdate que quedó en el darle la pregunta, pero dame el nombre de tu distinguida hermana, vamos a enviar un saludo en Suiza, eh, Fátima, dale, 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 un saludo afortunoso, un saludo a mi hermana, y a tus hijos, si, están todos mirándolo allá, a mi madre, y muchos amigos que están allá en Suiza, en vivo, en vivo, en vivo allá, este programa internacional, dígale que cuando viene a ver, ya se recuerda de mí, tu madre y ella, lógico, lógico, si mi mamá lo ve usted, tiene que conocerlo, ah, bueno, porque yo soy el fotógrafo de la calle 2, de barrio, claro, y ahí es el que nosotros vivíamos, óyeme, yo he tenido un estudio que llamaba Fotoestudio Paloma, por eso mis hijos, que le quitaron el nombre a ellos y a mí, cuando yo llegué en Arigas, yo me llamaba, ¿verdad, Juan José Manuel? Vamos a ver, siga, la pregunta que quedó en el aire, deja, deja que David, David te hizo la pregunta, que en el 89, 89, en el balonceto superior, su primer año, el récord fue, ¿tú te acuerdas de ese récord? No, pero yo no me participé, 0 y 14 fue lo que mencionó, sí, yo no, no, en los dos juegos, tú participaste, no se ganó ninguno, ahí dije, no, contra el Gregorio, y luego lo perdieron, no, yo le voy a decir algo, que me estaba obligando, en el juego, en el juego, contra el Gregorio, yo peleé con, con Papi Márquez, que era el Pampaña, el hábito, si, yo me engrenó, porque es una cosa que yo viví, eh, me sacó por, 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 por falta personal, sobre todo que, no, no, y falta técnica, peleá con el hábito, y peleé con, le caí atrás a papi, y me, me suspendieron por ocho juegos, o sea, me fui a Suiza, me fui a Suiza, me fui a Suiza, y todavía cuando llegó, estaba suspendido, no, ya, Papeándome en el avión, jugamos contra los papilones. Esa es la gente de Gustavo Ejado, papilones. Correcto, correcto. Bueno, pero ya, entonces, saludo a tu hermana y a tus hijos. Sí, ya la saludamos. Sí, saludo a todos allá en Suiza. Gracias por la sintonía. Seguimos con la historia, Patia. José Lito, vámonos allá, salimos del baloncesto. Ahora, ¿qué hace José Lito por la juventud, las niñezas en Puerto Plata? Bueno, ahora yo soy el monitor de Puerto Plata. Entrate un poquito. El monitor de Puerto Plata. Trabajamos sábado. Ahí ven en pantalla, un par de fotografías. Eso es la Liga del Atlántico. Yo estoy acompañando todos los clubes, todos los clubes que me necesiten. De una clínica. O sea, yo voy desde mi clínica y lo hacemos a nivel de toda la provincia. Pero solo con niños de 8 a 14 años. O sea, que si un equipo de la parte oeste del municipio necesita que el entrenador, que tú como entrenador bajes, tú tengas condición de ir a entrenar. Yo puedo ir un día, dos horas. Porque yo no estoy para ir todos los días. Ese no es el contrato que yo tengo con mi derecha. Yo tengo la academia en el poli. Sábado, de 9 a 11. Niño de 8 a 17, perdón. Yo estoy ahí en esa fecha. Pero para los clubes, yo no estoy autorizado ahí el diario. No. Una vez. A la semana. No, 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 no. O si ellos te necesitan. No, no. Yo veo una vez. Yo no tengo compromiso con ellos. Aquí, disculpa te interrumpa, José Lito. Aquí vemos una fotografía en Luperón con el coach, Alex Mirabel. Alex, que es dominicano, pero nació en Estados Unidos. Su padre, él es hijo de Yuyo. Sí, de Yuyo Mirabel. José Antonio Mirabel. De José Antonio Mirabel. Sobrino de Martín Mirabel, fotógrafo. Él estuvo en Puerto Plata. Niento de José Otillo Mirabel. Mi nieto de José Otillo Mirabel. Él estuvo en Puerto Plata, a raíz de la premiación del Salón de la Fama, donde él vino a recibir el reconocimiento de su abuelo, Otillo Mirabel. Esa fue una academia que dio breve, rápida, en Luperón. Estábamos juntos. Sí. Estábamos juntos el domingo 9. Estábamos juntos. Tremenda persona. Sí, un gran ser humano. Tremenda persona. Me dio placer trabajar con él ese día. Dice que está dispuesto a venir a trabajar, pero así como tú, con jóvenes, niños pequeños. Correcto. Con los jóvenes. Es que usted, más que nada que ustedes saben, que usted coge un muchacho aquí de 18 y 19 años, y a usted no lo puede interesar. Tú dijiste una frase ahorita, de que tú no lirías con jugadores grandes ya de una equidad. ¿A qué se debe eso? Hay muchas maneras de entender eso. Bueno, primeramente, como estábamos hablando en el corte, la manera de trabajar los entrenamientos. Que tú le enseñas los sistemas, pero en los juegos no hay remedio. Eso es un problema grande. Un 25%. Entonces, tú le enseñas un sistema en la práctica, pero desde que usted lo puso a jugar 5 contra 5, olvídese. Ellos mismos se hacen su propio... No olvídese. Entonces, ya no hay remedio. No, no. Tenemos un problema con los entrenadores aquí, en el país. Yo digo un problema porque usted me va a corregir. En la escuela, y cuando yo voy a los clubes, yo se lo digo. Yo vengo a enseñarle lo que un entrenador no le está enseñando. Aquí lo enseñan a ganar. No. Aquí no le enseñan balonceto. Aquí ve, encesta el balón y punto. Es lo que estoy diciendo. Si una realidad, él... Gana. Los niños tienen la mente de ganar, que la meta. Pero no tiene fundamento. No, la mayoría no hay fundamento. Usted va a los clubes. Usted va a los clubes. ¿Y ningún niño sabe llamar a la izquierda? Eso es penoso. Eso es penoso. Bueno, seguimos porque esto es en vivo. Tengo un espacio. Eso es penoso. La meta de la educación. Y no es una cosa que se te capa de la mano. Eso es así. Porque es que vuelvo y te digo, Franklin. Es juego individual que nos han enseñado, que ellos tienen en la mente. Porque no es posible que un jugador rebote aquí y vaya al otro lado o al otro canato y quiera... Y bajar la bola. Y él mismo hace la ofensiva. No juegan en conjunto. Déjeme decirle algo. Cuando llegué a Suiza... Escuchen bien. Para que vea el fundamento que yo llevé de aquí con William Pucho. Cuando llegué a Suiza, todo el mundo pensaba que yo era zurdo. Porque yo la mano fuerte de mí era zurdo, pero yo era derecho. Y decía en francés... Si era en la izquierda, para que vaya a la derecha, entonces yo la metía más fácil. Yo metía 50 puntos por juego, me juvenil allá. De que subí a superior, los números míos están aquí. El 11 puntos. Pero yo cogía 4 o 5 rebotes. El sistema. Y pasaba. Y daba asistencia. Es que en Europa te enseñan eso. Obligatoriamente. En sexta, pasar a pelotas, tienes que jugar en equipo. Porque en conjunto. ¿Qué es lo que se ha pedido en estos pueblos? Escuchen. El hijo mío jugó en San Francisco. En Colón. Sí. No le fue muy bien. No por su talento. Sino la manera que... El primer año... Y el segundo año le tocó con los dos hermanos sueros. Juan Miguel y Gerardo. Entonces él me decía, papi, desde que tú flas la bola, tú no la ves más. Sí. Y en Europa no se juega así. No, yo sé. Claro, tú también. En Europa tú vas a la bola, va a bloquear, ya sale, brinca. Y tú recibes la bola. Entonces, él no pudo brillar. No. Era difícil así. Y lamentablemente venía este año de nuevo a jugar con los singles y se seleccionó. Ok. Qué pena. Es muy penoso. No me he olvidado. Qué buena historia. Fui selección nacional del país juvenil en béisbol. Terceo bat y tercera bat. También. Que yo era mejor en pelota que en béisbol. El fuerte era béisbol. Oh, sí. 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 Si yo no me había ido de este país. Quizá había estado firmado. 95% seguro. Sí. Pero es la selección nacional. Y fui a los Juegos de San Pedro en 83. Con 15 años. Cuando tú fuiste a San Pedro, ¿tú fuiste a jugar béisbol o balucero? Bueno, me llevaron a la selección de los mayores por la hazaña que hice de los 98 puntos y los 88 puntos. Me llevaron como número 13 la reserva. Pero no tuve la oportunidad de jugar. Entonces ahí en 84 me fui. Ok. Uf. Ven, señores. Mucha historia. Tenemos que hacer otro programa. Sí, hay que hacer otro más adelante. Una segunda parte. No hay problema. Tengo que decirle algo. Dígalo. Porque es bueno que lo escuchen. Y espero que Pablo lo esté escuchando. Que no me dejen mentir. Cuando él me habló de reconocimiento que me van a hacer. Yo me engranó porque yo soy sensible. Lo primero que yo dije. Tengo que invitar a dos personas. Sí. Recibí el mensaje. Pero antes de mandar el mensaje a ustedes. Querida Pablo. Recibí. A ustedes dos. No. Se agradece. Se agradece. Se le agradece. Hice una carta a Elvis. Hice una carta. Se le entregué ayer. Pero lo primero que yo hablé con Pablo. Fue el nombre de ustedes. No, no. Pero mira. Es que son cosas que tienen que reconocerse en su momento. Miren. Miren. De qué vía llega el reconocimiento. De la vía de Pablo. De Pablo Mille. No es. De presidente de la Liga del Atlántico. No, no. Vía Pablo Mille. Es una cosa que tiene un doble sentido. Lógico. Un doble sentido tiene. Dice Mechua que solamente se reconoce en la parte alta en el baloncesto. Sin embargo, en la parte baja es que mejor se juega baloncesto o que más se juega baloncesto. Lo que pasa es que eso tiene un sentido. Otra pregunta dice Mechua que quien juega más, quien sabía jugar más con la izquierda en el baloncesto. Con la mano izquierda me imagino que ya se refiere. Bueno, a nivel de nosotros. Sí. Bueno, yo le estoy diciendo que cuando yo llegué a Europa pensaba que yo era zurdo. Pero que tú te recuerdes, dice ella, a ver, si tú te recuerdas quién sabía jugar más. Bartolito, que no me dio la bola para meterse en punto. Tremenda zurdo tenía. Bartolito era de la liga de la tránsula. Sí, pero no tenés la foto. He vivido en Estados Unidos. Wow. Dime, Mechua, si tú quieres decir. O tú te refieres a William Ricardo. Con ese tema de que la parte baja, la parte alta, lo que pasa es, y José Lito está ahí, que lo hemos hablado, a la parte baja lo tienen imaginado en la parte alta. Lo tienen imaginado, tú dices. Sí, para que te lo sepas. Y si nos ponemos a hacer historia por historia, la parte baja ha dado mejores atletas, libra por libra, que la parte alta. Libra por libra. Históricamente. Ahí están ahí los hechos. Están ahí. Miren uno aquí. Miren uno aquí. Eivindano Santos, ¿de dónde? Alfonso Miranda, ¿de dónde? William Basque, ¿es pecado de dónde? ¿De dónde son? Si nos ponemos a mencionar en nombres, lo que pasa es que aquí hay un doble sentido con esa situación. Hay un problema grave con eso. Claro. Pero dímelo, Yané, dime tú quién era. No, lo que, oye, es un doble sentido y José Lito lo sabe. Con eso hay un doble sentido, de que la parte baja, la parte alta nunca quería entender, de que la parte baja, si hay que revisar la historia, deben de haber de 10, 8, son de la parte baja, tienen que ser históricamente. Y miren cómo son las cosas, con la selección de Puerto Plata, a mí no me invitaron a practicar, porque podía ser que yo cabiera en equipo a mi edad. No se sabe, pero, ¿había un poco de la parte baja? ¿O no había? Había un círculo, no estoy diciendo nada malo, de la parte alta. Por ejemplo, la selección de Puerto Plata. ¿Quién la dirigía en ese entonces? Chachá. Ya, no más preguntas. Chachá, entonces ahí estaba el Bospinongo, y en 83 estaba Vito Almonte en la selección. Vito Candela. Vito Candela. Pero, lamentablemente, esa es parte de la vivencia del deporte aquí en Puerto Plata, de por qué el deporte está como está el día de hoy, si es que viene históricamente, de que no, no, no tenemos, no hay unificación. Finalmente ya, a mi amigo José Dito que haga la invitación nuevamente para la actividad del 17. ¿A qué hora es? Y sábado 17 a las 5 de la tarde, en la Liga del Atlántico, están todos invitados. Bueno, yo invité a Vinicius, invité al presidente de la Alba Plata, a Diego, y invité al presidente de Conguita, Edith, Edith. Edith, Edith. Edith, Edith. Edith, Edith. Será hasta mañana con una entrega más de este espacio de 1 a 2 de la tarde. Medicina Salud. Bábal, buenas tardes.